Bienvenidos a NotiIngen, yo soy Fernanda y los invito a enterarse de las noticias más relevantes en nuestro primer noticiero de 2022. El doctor Samuel Ponce de León, titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, aseguró que debido a que el virus se transmite fundamentalmente en gotas aéreas que expulsamos al hablar, al estornudar, al toser y que quedan flotando en forma de aerosol en ambientes cerrados, nuevamente la barrera fundamental para no infectarnos es utilizar correctamente los cubrebocas, mantener sana distancia y una correcta ventilación, así como autoconfinarse si se desarrollan síntomas o se sospecha que se tiene COVID-19. Aprender francés ahora será más sencillo gracias a una aplicación diseñada en la UNAM. Grafón es una herramienta digital innovadora y gratuita para facilitar el aprendizaje de la pronunciación, así como la relación entre la escritura y los sonidos en francés. Se trata de la primera aplicación para la enseñanza-aprendizaje de lenguas, destinada al público en general que desarrolla la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM y a fin de mes estará disponible para su descarga gratuita. El proyecto de restauración por sismos en Monte Albana, Atzompa, en el cual participó el Instituto de Ingeniería, fue reconocido con el premio INA Francisco de la Maza. La propuesta destaca la multidisciplina, el uso de la tecnología y la discusión de un grupo colegiado para buscar las mejores formas de resarcir los daños. El premio INA Francisco de la Maza se trata del galardón al mejor trabajo de conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico, el cual será entregado próximamente. Felicitamos ampliamente a la doctora Florlicet Torres Ortiz, investigadora adscrita a la Coordinación de Eléctrica y Computación del Instituto de Ingeniería, quien a partir del 1 de enero de este año es la vicepresidenta de la Asociación de México de Control Automático, lo que representa una gran distinción. Con el fin de fomentar el interés de los estudiantes universitarios mexicanos en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, la Cátedra Avertis establece los Premios Avertis de Investigación sobre Gestión de Infraestructuras y Servicios del Transporte y Seguridad Vial. El monto de cada premio es de 7.000 euros y la fecha límite para presentación de candidaturas es el 21 de enero. Los invitamos a participar en el proceso de selección de candidatos para ocupar una plaza de investigador en el área de Ingeniería Geotécnica con especialidad en modelación constitutiva de geomateriales, así como una plaza de investigador con la especialidad de salud estructural. La fecha límite de recepción de solicitudes es el 28 de enero y la convocatoria se puede encontrar en nuestra página web. Muchas gracias, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Fernanda y los espero la siguiente semana con más noticias en Nottingen.